Hoy me aborreces sin saber por qué, esas son pruebas que tu amor es falso y no era firme como yo pensé. En esta tarde visitamos la casa de Ana Dolores Naranjo, ella con su pelo plateado y su sonrisa resplandeciente, nos recibió acompañado de su familia. Hoy cumple un siglo de vida, cuando llegué y me senté al lado de esta gran mujer, comenzó a cantar una ranchera a todo pulmón. Otra que te ame como yo te amo, otra que te haga más feliz que mí. Como dirían nuestras madres, está bien conservada a pesar de los años. Ay, estoy contenta porque estamos ustedes, benditos y adiós, dos varones y dos hembras. Pero como se murieron, no más los que hay, que están por ahí, son cuatro. Pero los que se murieron, ya para qué voy a hacer cuenta. Su nieta nos contó que su pasión de cantar nació cuando trabajaba en una tabaquera al lado de su esposo y cargando bultos. De allí, su encanto por las rancheras, como lo hizo cantando agarrando mis manos. Bueno, ella me contó una historia que cuando estaba muy joven, le gustaba cantar porque he trabajado con mi abuelito. Ellos trabajaban en una tabacalera. ¿Una tabacalera? Tabacalera. Tabacalera. De tabacos y en una empresa, hace muchísimos años. Y ahí cantaba ella llevando los bultos de tabaco, a donde tenía que ir de un lado a otro. Entonces eso le daba fuerzas a ella de cantar. Entonces cantaba mucho, mucho, mucho y con eso ella mermaba el esfuerzo. Y siempre ha cantado, siempre ha cantado. Le gustó mucho cantar sus canciones de años atrás. Su hijo recuerda a Ana Dolores como esa gran mujer, dedicada al hogar y pendiente a que ninguno le faltara nada. Sí, es una dicha tenerla todavía viva, gracias a Dios, por el cuido que hemos tenido con ella. Y sí, estar pendiente sobre todo en la alimentación y en la salud. No, muy, una persona muy trabajadora y dedicada al hogar. Y resulta que ya todos esos tiempos, pues con la edad que tiene, ya han mermado. Pero entonces todavía se siente, gracias a Dios, que nos la tiene todavía viva. Hoy seguirá viviendo y siendo recordada, como la mujer de los pulmones de oro, bien fuertes para entonar aquellas notas con pasión. El equipo de Enlace Noticias le desea a Doña Dolores un feliz cumpleaños. ¡Gracias!